...recibiendo hidratación, pero eso fue una parte del proceso y sabíamos que podía suceder. Y eso sucedió también por el mismo temor que no en este régimen a cuatro personas en silla de ruedas luchando por Venezuela. Y nos colocaron miles y miles de cabanas, y miles y miles de cabanas superamos con el mensaje de amor, con el mensaje de paz, con el mensaje de amor. La lucha también por cada uno de ellos, por cada uno de estos funcionarios de las Fuerzas Armadas. Por cada uno de los policías de los diferentes estados, que nos reprimieron, perdón, que nos repudieron, que nos mantuvieron allí por horas porque esa era la línea, que no nos dejaron llegar a Caracas. Pero nosotros hablábamos con ellos, con el corazón en la mano, hermanos. Esta lucha también es por ustedes. A ustedes también los asesinan. A ustedes también pasan hambre. También se les muere familiar por falta de medicinas. La lucha también es por cada uno de ustedes. No sigan reprimiendo al pueblo. No sigan impidiendo y poniéndose de lado contrario a lo que queremos todos los venezolanos, que es estar en paz, que es estar en democracia, que es seguir luchando, que es que el amor infinito de nuestro Dios se derrame en toda Venezuela y podamos unidos, organizados, lograr los objetivos, que es el referéndum revocatorio este año 2016. ¡Gracias!